hola amigos como están otra vez voy a hacer un vídeo cortito sobre sobre algunos errores que cometemos al inicio cuando estamos empezando en esta modalidad del spinning cometemos algunos errorcitos que a veces nos pueden costar la pérdida de señuelos la ruptura de la caña o simplemente incomodidad al momento de pescar y muchas veces no disfrutamos completamente el spinning la pesca con señuelo uno de los primeros errores que cometemos cuando queremos empezar esta modalidad es la falta de asesoramiento cuando te vas a comprar un equipo una caña un carrete un multipilamento entonces terminas comprando a veces por emoción no terminas comprando a veces por ejemplo una caña telescópica que no es la adecuada para esta modalidad como saben nosotros en esta modalidad lanzamos constantemente una y otra vez una y otra vez entonces esas uniones que tiene en la caña telescópica van girando van girando por la fuerza del lance va girando una con otra entonces se tuerce una gira la tuerce la línea al momento de una captura quizá tengas la línea torcida y te va a generar quizá una ruptura ahí y tienes que estar mirando constantemente ese tema como pescamos en playa abierta de todas maneras se va a llenar de arena en ciertas partes entonces al entrar la arena a esa unión pues al momento de querer tensionar la caña armar la caña se va a raspar y va a generar un quizá en algún momento futura ruptura si por hoy tienes una captura de buen tamaño porque porque la raspadura a veces es grande es un corte prácticamente sobre la superficie de la caña y la otra es que muchas veces estas cañas bueno no tienen la acción correcta no no son de acción rápida o el material es muy pesado muchas veces esas cañas telescópicas no tienen la cerámica de la anilla diseñada para el multifilamento sino para el monofilamento es decir para nylon eso quiere decir que cuando tú vayas a utilizar multifilamento en esas cañas cuando haya mucha fricción al momento de una captura o al momento de constantes lances va a quemar la anilla en multi y se va se va a romper no sirven para ir por ejemplo a pescar en peña o para pescar con carnada en orilla porque no estás lanzando constantemente sirven pero para esta modalidad es muy incómodo utilizarlas otro tema es el carrete por ejemplo muchas veces cuando estamos empezando nos venden un carretazo cinco mil seis mil siete mil o una cañaza no está bien compraste una caña de dos tramos pero es una cañaza de cuatro metros cinco metros con un carretazo seis mil porque quizás solo dijiste quiero pescar en la playa o quiero hacer pesca y el que te está vendiendo a veces no sabe lo que quieres y te vende ese equipo no muchas veces esos equipos de cañas grandes carretes grandes son para hacer surcasting que es para lanzar carnada y dejar la caña plantada ahí o esperar con la caña así de esta manera mientras has lanzado porque no te va a servir para spinning porque estas cañas son muy robustas muy pesadas no vas a poder aguantar el trajín de estar lanzando constantemente los señuelos te va a doler el brazo la muñeca el tendón del brazo el hombro es muy incómodo realmente no y quizás después digas no que el spinning es muy pesado muy agitado de hecho muchos de los que ya tenemos de los que ya tenemos un poco de tiempo pescando spinning estoy seguro que debemos tener en casa una caña la caña con que hemos empezado que ya no lo utilizamos para spinning porque fue un error las tiendas de pesca muchas veces tienen sus páginas web sus facebook ahí escríbenle díganle qué es lo que ustedes quieren exactamente pescar con señuelo pescar con carnada pescar a surcast y ellos le van a asesorar o por amigos que ya están pescando tiempo otro error que cometemos al empezar esto digamos que ya tienes tu equipo correcto multi carrete bacán bien bonito y lo que comentaba en el vídeo anterior sobre por qué se generan las pelucas cuando uno recién está empezando muchas veces hace lances muy flojos muy sueltos no salen los lances como uno quiere y no es porque el equipo sea malo simplemente es falta de práctica en el lance lo que pasa es que al momento de hacer el lance está soltando el dedo muy rápido o lo está soltando muy tarde tienes que encontrar el momento preciso en el que debe soltar el dedo para que el señor salga con potencia entonces como decía cuando tengas esos lances sueltos tienes que darle tensión sujetar la línea y recoger con cierta atención porque si no haces eso te va a generar muchas pelucas muchos nudos en el multifilamento y va a estar desperdiciando multifilamento yo lanzo actualmente sin dedal no me genera cortes aún sé que puede generar cortes en multifilamento siempre un dedal utilizar un dedal pero para que no te genere ese corte que normalmente te hace miren observen debe haber una inclinación entre el dedo y la línea no debes traerlo hasta acá porque si es así al momento de hacer el lance quizá te corte debe haber esta cierta ser cierta inclinación para que al momento de hacer el lance suelte y salga más rápido la línea yo utilizaba un dedal hasta que el dedal de tanto usarlo sea deshilachado se ha roto y en vez de ayudarme maltrataba a mi multi ya el dedal estaba tan maltratado que raspaba el multi entonces por eso es por eso dejé de usar ese dedal no muchas veces también pasa que al momento de cuando estás empezando a hacer los lances se te olvide abrir el carrete el picado del carrete y haces un lance así como el carrete cerrado y la línea cae acá y te jala la caña y muchas veces la caña la golpea es común con la arena con la piedra pero el detalle es que eso que hubo acá esa fricción revisa el multi porque a veces muchas veces queda lastimado y no sólo eso a veces el multi es tan fuerte y ese raspón ha sido tan fuerte que muchas veces ha quemado el pasahilo si es que el carrete obviamente es de baja calidad pero como va a quedar lastimado raspado en algún momento quizá te maltrate el multifilamento y va a generar una ruptura entonces si constantemente estás haciendo lances y se te olvida constantemente el abrir el carrete y traj a cada rato paras chancando muchas veces vas a perder incluso la se va a perder se va a romper el multi de ahí y vas a perder un seguido pues préstale mucha atención a esa parte de abrir el carrete otro errorcito al empezar es que muchos en la anilla en la anilla pequeña nosotros cuando usamos nosotros normalmente usamos un líder entonces la mayoría vamos a utilizar un sacavueltas aquí entonces qué pasa muchas veces estás recogiendo la línea y como aún no estás del todo atento se te va a pasar el sacavueltas por la primera por la segunda o por la tercera anilla porque el tamaño de la anilla a veces es grandecito y pasa el sacavueltas el error es que a veces tú sacudes la caña a veces tú sacudes la caña para que el sacavueltas salga sacude 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 ese es en realidad el error porque el sacavueltas lo que está haciendo es golpear la anilla vas a generar una ruptura y en algún momento cuando vas a lanzar el multifilamento va a cortarse puede ser que por distraído se te pase el sacavueltas pero no cometa ese error de sacudir acércate a la puntera de la caña y sácalo manualmente saca el sacavueltas sin golpear y de todas maneras revisa de que al momento de haber pasado al inicio el sacavueltas por la anilla no la haya lastimado otro errorcillo es por ejemplo empezar a lanzar con el carrete muy asegurado o con el carrete muy suelto si tú tienes el carrete muy suelto has hecho el lance si tú tienes una picada el pescado va a correr sin ninguna tensión el pescado va a estar sacudiéndose y se va a salir el señuelo por la falta de tensión ese es uno otra es que lo tienes muy asegurado cuando el pescado va a morder va a ser tanta la tensión que ahí sí se va a enganchar fuerte porque la tensión de la caña la tensión de la línea todo va a estar tan tensa que se va a enganchar fuerte y esa primera corrida que hace el pez muchas veces es fuerte si es que te agarra corvina es fuertísimo entonces qué va a pasar si todo tu equipo es nuevo va a fallar en el punto más débil en algún nudo digamos que el punto más débil sea tu señuelo sus triples sean muy débiles se va a abrir los triples quizá te falle digamos la caña puedes quebrar la caña si en algún momento la caña tiene un pequeño golpe se puede quebrar a veces tu multi está picadito de algo porque las llevaba piedras está raspadito de ahí se va a romper entonces vas a perder la captura una vez me contaron el amigo recién estaba estrenando su equipo pero está con el carrete recontra asegurado lanzaba a su señuelo lanzaba a su señuelo hasta que le pico una corvina y adivinen de dónde se rompió se rompió del mango del carrete y todo el cuerpo del carrete fue a dar contra sus anillas le rompió las tres primeras anillas se quedó ahí atorado a la bobina todo el cuerpo del carrete y ya rompió el multi porque se cortó con las anillas que ya estaban rotas entonces fue el peor escenario porque perdió anillas perdió carrete entonces como tú te puedes dar cuenta de eso digamos tú debes jalar con cierta tensión y debe salir la línea debe salir la línea pero para que estés más seguro mi recomendación sería la siguiente lanza el señuelo al agua lanzas casi te lanza el agua y haces lo siguiente recoges y haz como que tienes una captura y le das el tirón y si suena quiere decir que está un poquito suelto entonces ajustarle no le vas a ajustar todo ajustarle dos puntos dos puntos nada más vuelve a hacer el tirón y si ya no escuchas que suena es porque ya está en el punto correcto ahora hablando de eso de la picada justamente ese es otro error que a veces cometemos al iniciar por emoción a veces estás recogiendo todo el señuelo y de un momento a otro te pica todos sabemos que debemos dar el tirón debemos al tiro para que se da el tirón para que el triple se enganche más profundice más la el enganche y para que otro triple del señuelo se logre enganchar en otro lado prácticamente para asegurar la captura pero qué pasa cuando estamos iniciado iniciando a veces nos emocionamos tanto con la primera captura que no hacemos ese tirón entonces recogemos recogemos y no recogemos al pez el pez se sigue yendo y nos vamos para atrás nos caminamos para atrás queriendo sacar a veces nos queremos meter al agua para sacarlo entonces entramos en un en un en un punto de desesperación en el que no sabemos qué hacer y muchas veces toda esa el no haberle dado el tirón por ejemplo hace de que el pez tenga el señuelo sólo clavó la puntita y como saben el pez viene sacudiendo la boca sacudiéndose muchas veces debe escapar y te va a frustrar que esa primera picada que hayas tenido haya sido se te ha escapado si te ha picado procura dar primero el tirón si el si el pescado corre deja que corra porque se va a cansar pero tú mantén tensa la línea a veces muchas veces corre tú dejas de recoger y muchas veces viene una ola y a veces lo trae al pescado y hace perder tensión ahí es donde tienes que aprovechar y recoger rápido o sea es un tema de estar prestandole mucha atención viene la ola te lo trae el pescado tienes que recoger rápido porque si no va a perder tensión estar en ese plan estar alerta nunca perder la atención con el pez con la captura porque si no se va a desenganchar varias veces a mí por ejemplo miren me picaba yo daba el tirón y yo por querer grabar la captura a veces yo traigo la cámara acá por querer apretar el botoncito pierdo tensión son sólo segundos en el que pierdes tensión a veces por avisar a tu amigo amigo una captura pierdes tensión son sólo segundos y el pez está en ese en la primera la primera picada que hace se lo que se va a escapar entonces hace el tirón mantén la línea tensa siempre recoge lo que tú debes hacer cuando el pez ya está cansado debes recogerlo así haces un pandeo con la caña y de ahí recoges pandeo con la caña y de ahí recoges porque si sólo recoges con el carrete y tu caña está así nada más y sólo intenta recoger la captura así sólo con el carrete estás forzando mucho el freno del carrete estás forzando mucho la línea entonces deberías de hacer pandeo con la caña y muchas veces a veces pasa de que es en la orilla donde perdemos el pez muchas veces esa última olita que está en la orilla afloja la línea y desengancha el pez a muchos se nos ha ido peces así en la última en la última ola ya en el borde viéndolo al pez ya entonces cuál es el tema nunca perder la atención no es esperarse mantener siempre la atención y esperar que venga una de esas olas que llega hasta la orilla hasta tus pies y te lo va a traer el pez ahí ha pasado muchos casos en donde el pez ya quedó ahí alejado de ti pero quedó ahí en la arena y tú muchas veces quisiste ir a recogerlo y dejaste perder tensión vas a recogerlo viene una olita y vas lo desengancha si sabes que va a venir una olita está aún lejos el pescado manténlo ahí tenso viene esa olita y lo traes ya lo traes hacia hacia tus pies con la ola que va a llegar entonces sería la forma correcta de sacar un pescado para que no estés perdiendo capturas al empezar otro error es cuando no estamos en playa de orilla de arena si no estamos en peña es querer levantar el pez como peso muerto usar la caña como una grúa eso va a generar diferentes problemas uno es en la caña mismo la caña no está diseñada para cargar peso muerto la puedes quebrar otro el pez va a venir sacudiéndose quizá en el aire y quizá se rompa tu línea el nudo de alguna parte los señuelos se abran el anzuelo se abra y se desenganche entonces si tú estás pescando en una zona de peñas busca una manera de con un gancho levantarlo o que alguien baje y te ayude a agarrar el pescado pero no levantes el pez directamente es más en orilla tampoco lo hagas cuando esté en orilla el pez ahí no lo levantes directamente por más que la captura sea pequeña es más si es pequeña no lo hagas porque vas a lastimar al pez o sea tenerlo al pez así a un lenguado pequeño levantándolo lo estás lastimando mucho después viene el error de querer desenganchar el pez con las manos procuro utilizar un alicate yo siempre cargo aquí en el canguro un alicate de punta porque me permite desenganchar con mayor seguridad me permite tener una distancia entre el pez el señuelo y mi mano con otra mano yo trato de inmovilizar al pez y con este desengancho siempre inmovilice el pez agarrándolo por algún lado que no le permite sacudirse porque si sólo estás desenganchando con una mano igual el pescado va a sacudirse en algún momento si no te gusta agarrar el pez llévate guants aunque sea para agarrarlo si o si tienes que agarrar el pez en el caso del lenguado se le agarra de la nuca por seguridad siempre lleva tus lentes quieres por emoción levantar el señuelo así con tus manos y se cae el pescado y el señuelo va a saltar a tu cara ten cuidado con eso entonces siempre lentes por precaución otro error es que cuando tienen una captura muchas veces las personas dejan la caña en la arena la caña y el carrete en la arena por ir a sacar el pescado ese carrete se va a llenar de arena la caña casi no no importa porque la caña la puedes lavar no hay problema el problema es el carrete el carrete tiene que estar lo más libre de arena posible entonces al meterle arena estás matando todo ese mecanismo entonces no dejes el carrete nunca botado en la arena o sea tienes la captura déjala plantada o si no corre con la caña en brazos suelta línea agarra el pescado pero con la caña en brazos aléjate si por ave tienes que plantar lo que nosotros hacemos a veces es en los huecos de los cangrejos ahí buscamos un hueco lo suficientemente profundo y ahí la plantamos la caña si por ave no hay nada me quito la gorra la gorra la pongo sobre el sobre el carrete y recién la he hecho ten cuidado cuando hay cuando vas a playas donde hay mucha mucha gente caminando no la eches tampoco porque la pueden pisotear la caña ya ha pasado amigos les ha pasado en playas donde hubiera ni antes la dejaban la caña y apoyada y la venían y la pisotea otro error si yo que cometemos a veces es que cuando queremos transportarnos caminar muchas veces algunas cañas traen el conector para el señuelo ese ese conector justamente es para llevar ahí el señuelo y lo llevas de esta manera no te transportas de manera normal pero algunas cañas no traen ese conector el error que cometen algunos es colocarlo directamente en la anilla qué va a pasar ahí con el anzuelo en movimiento vas a raspar esa anilla y obviamente vas a generar ruptura del multi al momento de pasar por la anilla si no tienes el conector puedes colocarlo acá en la pata de la anilla esa es una opción pero asegúrate de que el anzuelo no venga hacia la cerámica no comprometer la cerámica de la anilla se dan cuenta del anzuelo no está en la cerámica está afuera o si no lo puedes colocar aquí también en el pick up del carrete sería bueno que le armes algo para colocar acá el señuelo otro error que cometemos es cuando estamos empezando es que vamos a pescar sin ver las mareas la tabla de mareas la hora de pleamar de bajamar es bueno es bueno antes de ir de ir a tu jornada de pesca ver esa parte date el tiempo de entrar a las páginas que hay en internet tabla de marea o winguru para saber la altura de oleajes también hicimos un vídeo sobre eso planifica tu jornada de pesca no vayas hacia lo loco nada más es más hasta eso te va a servir para ir en familia a veces la familia quiere acompañarte entonces nos corre con buenas condiciones para que también tu familia disfrute de la playa mientras tú estás pescando tranquilo así la esposa está tranquila tú estás tranquilo y podemos pescar tranquilo ahora esos son algunos errores que cometemos al iniciar no pero es normal uno va aprendiendo de ahí de los errores se aprende dice no pero muchas veces queremos experimentar los nosotros mismos en carne propia sólo así a veces aprendemos bien si ustedes tienen algunas otras aclaraciones escríbanlo en los comentarios hay cositas que quizás me haya olvidado diviértanse en este proceso quizá tengan muchas salidas en donde no tengan capturas diviértanse es parte del proceso no hay nada más bonito que estar en la playa lanzando tener esa conexión con la naturaleza obviamente una captura la emoción de una captura puede ser quizá algo muy muy hermoso pero en el proceso diviértanse diviértanse aprendan todos esos tips de esos caballeros que ya llevan tiempo en la playa ellos saben más que nosotros obviamente nosotros siempre estamos aprendiendo constantemente preguntamos a los pescadores pero no se frustren es un deporte muy bonito diviértanse mientras aprendan no se olviden de suscribirse si es que les gusta el contenido de nuestro canal darle me gusta si es que le gusta la información o darle no me gusta si no les gusta la información todos somos libres de opinar entonces nos vemos amigos cuídense chao chao